Palermo es una ciudad peligrosa. Esa moto es mía. ¿Tuya? Inspector jefe Francesco de Mio. Mis Italia, ¿verdad? Soy la nueva periodista de sucesos de Sicilia Web News. Una mega periodista podría serte útil. Estás a prueba. ¿Un robo que acabó mal? Dame dos minutos. Puede que encuentre algo. Hagamos una cosa. Apunta todas las cosas importantes que descubras y lo hablamos esta noche cenando en mi casa. Eso no pasará jamás. Buenos días, Inspector. ¿Qué sabemos? La víctima. Humberto Caruso, nacido en Palermo. ¿Has visto estas huellas? Son diferentes. ¿Puedo hacerle unas preguntas? No puedes aparecer así como así sin avisar. Voy a donde haya un crimen. ¡Suelta ese cuchillo! ¡Suéltalo! Te da miedo sucumbir a mis encantos. ¿Y tú a los míos? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!